Se oye un grito, un lamento Un sollozo, mucha gente es tan armada ¿Qué ha pasado? Se pregunta ¿Qué ha pasado en el mundo? Una joven va gritando Mamá, un esposo va buscando Su familia Unos dicen que una nave Mucha gente se llevó Pero escuche, a lo lejos Alguien grita, alguien grita Cristo vino, Cristo vino Y su pueblo se llevó No hay remedio, no hay salida Es la gran tribulación Una joven va gritando Mamá, un esposo va buscando Su familia Unos dicen que una nave Mucha gente se llevó Pero escuche, a lo lejos Alguien grita, alguien grita Cristo vino, Cristo vino Y su pueblo se llevó No hay remedio, no hay salida Es la gran tribulación Cristo vino, Cristo vino Y su pueblo se llevó No hay remedio, no hay salida Es la gran tribulación Te da lo lejos No hay remedio, sigue la gran tribulación